¡Suscríbete! No el pupilo de San Miguel Se enteró rápidamente Bueno, estamos viendo lo mejor De este duelo complementario Entre Iribarren y Cancino Lo dijimos en el cierre del combate Muy bueno Fue madurándola la victoria Trabajó bien De principio a fin Y se tomó el último salto para Mantener esa diferencia Sin pasar sobre saltos Y hacerle un guiño A su colega Cancino Un obrero del ring Que logró terminar de pie Con una de las últimas figuras Con uno de los últimos boxeadores Emergentes Cada vez que hay boxeo En el estadio Luna Para el fallo oficial De la pelea Después de ocho asaltos Llegamos a la decisión A través de las tarjetas Tanto el señor Juan Carlos Palmieri Hugo Franklin Beinesman Y Mariano Páez Han coincidido en sus tarjetas 80-72 Ganador Ganador Por puntos En decisión Unánime de los jueces De los polvorimes Malvinas Argentinas Ganador Por puntos En decisión Unánime de los jueces Ignacio Iribarren En la selva del luna El gorila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!